Bienvenidos a mi canal, yo soy el maestro Alfonso Torres y hoy tenemos Word of the Day Número 7, Word of the Day en English, la palabra del día en inglés y vamos a empezar. La palabra del día en inglés es glad, glad y es un adjetivo, traducción de glad en inglés Pleased, Happy, Delighted, traducción de glad en inglés es satisfecho, contento, encantado. Ella se alegra de haber encontrado un bolso, bolso, bolso. En oferta. El segundo ejemplo, Jane is glad her husband found a job. Jane is glad her husband found a job. Traducción, Jane se alegró que su esposo haya encontrado un trabajo. Nuestro último ejemplo, People are glad that gas is getting cheaper. People are glad that gas is getting cheaper. People are glad that gas is getting cheaper. Y hasta aquí llegó nuestra palabra del día, Word of the Day in English, Número 7. I'm glad you are here and see you next time. Bye everybody. Bye everybody.